Las oficiales de la Policía Municipal, Laura González Azueta y Esmeralda Ortiz Maravillas, de 32 y 36 años respectivamente, murieron el sábado al ser aplastado el vehículo en el que transitaban en la zona centro de la ciudad. Las agentes asignadas a la sección turística perecieron esta madrugada en el cruce de la calle 8 y avenida Ocampo, cuando el vehículo en el que viajaban fue aplastado por una vagoneta cuyo conductor presentó estado de ebriedad incompleta, identificado como Tito Alberto Peraza Maciel, de 44 años. De acuerdo a la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los hechos ocurrieron al filo de las tres horas cuando los oficiales, a bordo de un Mazda Miata 1995, transitaban por la calle 8 en dirección al Boulevard Sánchez Taboada. Tras de ellas corría la camioneta Dodge Nitro 2007, color plata, con placas fronterizas, propiedad de la empresa Proyectistas de Servicios S.A.D.C.B., que era conducida por Peraza Maciel. Por la desmedida velocidad, el vado ubicado en el cruce con Ocampo actuó como rampa de lanzamiento para la vagoneta, que se elevó unos metros y cayó sobre el auto de las oficiales, quienes fallecieron en forma instantánea. Debido a la inercia, la camioneta siguió su carrera por la calle 8 y en el tramo entre Ocampo y Sirac Baloyán, tras intentar escapar, arremetió contra otros cinco vehículos estacionados, un poste de metal y el sostén de un estacionómetro. En unos cuantos minutos acudieron paramédicos de la Cruz Roja para auxiliar a las oficiales, pero todos sus esfuerzos resultaron estériles, informó la Secretaría de Seguridad Pública Municipal en un comunicado de prensa. Mientras tanto, la Policía Municipal capturó al presunto culpable, quien según el médico de guardia en servicios médicos municipales, presentaba cuadro clínico de ebriedad incompleta, por lo que fue remitido al agente del Ministerio Público titular de la Unidad Orgánica de Homicidios Culposos. Para Frontera.info con información de Ángela Torres e imágenes de Margarito Martínez.